El sanatorio AMSA de PROMED cuenta con profesionales especializados y un equipamiento de última generación para la atención de bebés prematuros. Sabemos que un bebé prematuro es un bebé que nace antes de las 37 semanas y pasible de muchas complicaciones. Un bebé que todavía no ha desarrollado todo su crecimiento. Generalmente en estos niños tenemos complicaciones a nivel pulmonar, que es lo más frecuente, que es el cuadro de la membrana y alina. Y también otros cuadros que pueden ser el sangrado pulmonar, el sangrado cerebral. Y básicamente esos cuidados son los que más tenemos en cuenta para poder sacar un niño que sea luego útil a sí mismo y a la sociedad. La internación de los niños con cuadros prematuros es una internación larga generalmente porque actualmente nacen niños de 25 semanas y de 500 a 600 gramos de peso.